La baby se va, con dos copas de más Yo le tiré un DM sin saber que iba a pasar Ahora se la pasa tentándome, lleva todo el día coqueteándome Y yo me la paso imaginándote, ya te quiero ver acariciándome Ahora se la pasa tentándome, lleva todo el día coqueteándome Y yo sabía que te iba a tener, mami dale sigue acariciándome El pelo negro debajo de las nalgas, tira una foto y la sube al Snapchat Los fintes ya nunca se quedan en casa, la van a buscar pero nunca la cachan Y en el sexo es un descontrol, adicta a echar polvo sin condón Le gusta hacerlo y tomar alcohol, y que mira al oído con mi canción ¿Dónde estás mami? Quiero tenerte pa' mí En la cama un tsunami, se moja y me dice papi ¿Dónde estás mami? Quiero tenerte pa' mí En la cama un tsunami, se moja y me dice papi La baby se va, con dos copas de más Yo le tiré un DM sin saber que iba a pasar Ahora se la pasa tentándome, lleva todo el día coqueteándome Y yo me la paso imaginándote, ya te quiero ver acariciándome Ahora se la pasa tentándome, lleva todo el día coqueteándome Y yo sabía que te iba a tener, mami dale sigue acariciándome Me llama pa' vernos, dice que quiere sexo Que yo la ponga en cuatro y la grabé pa' poder verlo Me aruña la espalda y ya se soltó En el cuello me dejó un chupón Las piernas temblando cuando acabo Estaba peina y te dices peluco ¿Dónde estás mami? Quiero tenerte pa' mí En la cama un tsunami, se moja y me dice papi Ahora se la pasa tentándome, lleva todo el día coqueteándome Y yo me la paso imaginándote, ya te quiero ver acariciándome Ahora se la pasa tentándome, lleva todo el día coqueteándome Y yo sabía que te iba a tener, mami dale sigue acariciándome Yeah, ey, yo soy Blas Blas y pasé baby Doble Dímelo doble Papeco el pro